La Cámara de la Cámara de liderar los próximos meses hasta unas elecciones. Y como este Gobierno no va a asumir su responsabilidad, me parece que va a depender de todos y cada uno de ustedes, señores diputados. No descarto que sea necesaria una moción de censura, aunque solo sea para que los españoles sepan, con nombres y apellidos, quiénes son los diputados que quieren el mantenimiento y la continuidad de este Gobierno ruinoso que está abusando del poder. La responsabilidad es del primer partido de la oposición. Pero si la delega, quizá tengan que ejercerla otros grupos. Porque este es un Gobierno ruinoso que a las decenas de miles de víctimas mortales ya empieza a sumar millones de víctimas económicas. Los datos del paro de ayer, de los que ustedes se vanagloriaban, son particularmente terribles. Les repito por una décima vez que deben ustedes... ¡Gracias!